¡Esto! Ay, no, hombre, la joya de la corona. Dale, dale. Dale, pues el food court. El famoso... Me vienen a la mente muchos, carnal. Está el de galerías, que está en la parte de arriba. El de San Agustín de la parte de abajo, que vendían una comida china muy buena. El de San Agustín de la parte de arriba, güey. ¿Te acuerdas que vendía... No sé si te acuerdas de Taco Inn, por ejemplo. ¿Cómo, bro? Unos taquitos que... El Bucanas, güey. Muchacas. Siempre está una comida china, que se llama Sun Valley o algo así. Tiene que... Mira, empiezas así. Tostadas de la Siberia. Sí. Pero que no son las Siberias. No son las Siberias. Tostadas casi la Siberia. Sí, güey. Se maman. Estilo. Estilo. Pero no me puedes demandar. ¿Por qué no estoy diciendo qué? La Siberia. La Siberiana. La Siberia. La Siberga. Sí, güey. Le cambian. A las que va Chavana. A las que va... Sí. Y luego... Al lado una comida que tiene que estar Chavana ahí. O sea, en el... Tacos pipe o algo. Sí, tacos pipe. Tienes que estar Chavana así. Y luego tiene que haber... Siempre hay un negocio de mariscos. Yo me acuerdo, no sé si se llama Fish and Go. ¿No te acuerdas? Sí, sí, sí. Que era como el Martínez Tijerina, pero versión gringuita, güey. Sí, que es como un pescadito. Sí, 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 güey. Y te vende cóctel de cabarón. Siempre. Que es un cono, un corto, un cono así de blanco, sí, de cabarones. O sea, son tres cabarones con aguacate. Así que van panizados. Nunca puede faltar. Pues, ¿cuál parece? Arroz amarillo. Amarillo. Y que viene también este... Arroz de cebolla. Y casi nadie lo compra. Más de dos mojarras. Porque nadie compra mojarras aquí, güey. Son mojarra en 135. Sí, sí. Pero en un food court nunca puede faltar el de marisco. Y luego está el japonés. El japonés. La comida chida que puede ser un... Tiene que ser de los dos. El japonés, que son rollos. Sí, sí. Pero pirateros, güey. Los hace un pinche güey. Del insuco, güey. Sí, sí. El vato de Rojale. Ajá. Y ven nada más cómo hace ahí el California. Es el único que hacen ahí. Es el chido, güey. Hay uno que lo compras... Y cuchagues. Y no trae proteína. No, no, no. O sea, que es... Es nomás... Sí. Oye, compadre. Lo abrí, güey. Es queso, Filadelfia. Pepino y arugula. Sí, tú lo cargas y se deshace y ya se vale verga. Y luego tiene que venir el chino, compadre. El chino que es... Sí. Ahí sí, güey. Son chinos, güey. Son de... ¿Voy yo con Alain? Sí. ¿Masalón? Camalón. Y traen una cálida con dos de la verga, güey. Ah, no, güey. O sea, tú ves... Y luego la chilita está rica, güey. Nunca te tengo que ser así medio bueno. Bueno, y le tiras el pedro. No, me parece porque... Te lo pongo el contexto. Pero está la pareja. Pero susitas. Siempre están como medio sucias, ¿no? Sí, sí, sí. Como que traen amarillo aquí. Traen susitos. O sea, está percudidito. Sí. Pero están los dos así luego. Va a querer... Va a querer que le pongamos pollo en la naranja. Y luego tú así te le quedas dando al chino y le digo... Hola. Y así está... Todo está bueno aquí. Y ya nomás el señor se da cuenta que le tiras el pedo a su vieja. La señora se va atrás y se va el chino y nos hacen dos vergasos. ¡Y qué putla! Pero yo no le di que nada al güey, no. Dos vergazos con un palillo de dientes. Dos pinches golpes de Bruce Lee. Se escucha hasta un maullido, ¿verdad? Un perro sale corriendo, güey. Y nunca te has visto cuando cocinan bien cagados, güey. Que están con el pichelo. No, no, no. Se pasan de verga. La la verga. Se pasan de verga porque aparte... Cuando uno le sabe a estas comidas chinas, pídanla para llevar. Porque te lo sirven en el de hielo seco que es de que se cierra y le cabe más guiso, güey. ¡Ah, güey! Y los güeyes son de que a la verga. De cuentas se sirven como si fueras a la guerra. Y luego le muerdes al pollo, güey. Le quitas lo capeado y la cara se ve oscura. Yo nunca le mordí que se ve el pinche pechugón de pollo así blanco, güey. Dos días ese pinche pollo estaba cruzando. Constitución, güey. Intentando mantenerse con vida, güey. Ese pedo se sabe, güey. Pero los chinos son los chinos. Y la neta es que sabe bueno. El carne, el brócoli con res, güey. Es un platillo que... Lo pides. Lo pides y... Hola, güey. Chelo, compadre. Ay, güey. Oye, siempre es un local de un güey innovador. Un güey que se... American Burgers. Sí. Mr. Max. Sí. Brown. Pero luego está Cardi Jr. a dos metros. Y vamos a ver la fila de... Luego un McDonald's, güey, ahí. Que no se pone en el food court, güey. En Kentucky nunca puede faltar. Kentucky no puede faltar. Está, a ver. El Bourbon Chicken. Subway. El Subway. El Subway, sí. También está el Subway. Dependiendo de la plaza. Pero, por ejemplo, ya hay unas en las que el Chile se les fue a la verga todo, güey. O sea, ya, por ejemplo, vas al comedor de plaza a la silla, güey. Y solo quedaba la sultana. Estaba el Chascas. Me acuerdo al lado del baño de un famoso Chascas. El Pionero. Un Jack and Ray. Jack and Ray. ¿Recuerdas el Jack and Ray? Buenísimo, güey. Ese sí me lo amaba. Pero el de plaza a la silla estaba como versión mexicana, güey. O sea, no tenían la licencia o algo. No sé qué vergas, güey. Estaban las Kikodonas, güey. Las Kikodonas, güey. Tostada Doña Porfiria. Tostada Doña Porfiria. También, a ver, déjame ubico. Oye, las Kikodonas te mamaste, güey. Había uno que le gustaba un chingo a viejitos. Parte alta de San Agustín. Fiesta yarda americana. ¿Qué era? Era lo que vendían como flautas, tacos, guisitos, güey. O sea, también era una... Sí, porque siempre hay uno de guisos, ¿verdad? Que entras y hasta está para adentro y vende chingos de chiles rellenos. Eso, eso. Tipo Buchacas. Sí, Buchacas. El fiesta yarda, güey. Yo me amaba de Buchacas porque te vendían un pinche burrote acá con madre, güey. Que era un burrito. Había esos porque, pues la neta... Y agua de Jamaica. Había de todos. Estaba el Super Salas. Ese fue el mejor... Para mí fue el mejor food court. El de San Agustín. Parte de arriba, cariño. Pero acuérdate que había dos. El del área vieja. Sí, sí, sí. Que llegaban, si eran guisos y la verdad, donde llegaban los godines a comer. El godinato. Y aquí ya estaban... Todos los empleados de Banorte. Ahí iba. Ahí los veías, güey, comiendo... Su propia comida, güey. De hecho, no compraron nada. No, no. De hecho, sí. Nada más... Nomás compraron agua de Jamaica. Pagaban cinco pesos del Super Siete para calentar, güey. Y ahí comían. Pero los food courts son chidos, güey. La neta. Eso no sé. Sirven a los malls porque después de comprarte da hambre, güey. Ahora, lo de ese bandido también. Si tú llevas una nalga al food court, no eres una vieja que quieras. En serio. Viendo, sabes que enfrente está el Chili. Si está otro restaurante, está la chingada de que dices, mira, ¿qué quieres? Quiero que en Toki ve y busca asiento. Yo en lo que te pido. Sí, ese es el detalle que puedes tener en una cita en un food court, güey. Pero cuando estás haciendo fila con alguien para pedir algo de comer, eso no es una cita. O sea, solo traen hambre las dos personas. Ahí no hay. No hay interés. No hay romanticismo. Sí, no hay romanticismo. Oye, pero también no te ha tocado que andas buscando. Vienes con tus tres hijos, tu esposa, un chingo de botana. Y hay un vato que está ocupando dos sillas tomándose un café. Ah, sí, güey. Y así como. Cuando te estás disputando la mesita. Sí, que dices, güey, compadre, párate a la verga. O la bandita que se para y no recoge su basura, güey. O que estás comiendo y hay un, siempre hay un arrocito del bonky sushi que alguien dejó, güey. O dejó las salsas de soya. Y la gente obsesiva también que limpia y va, güey, con los de limpieza. Límpiamela. Límpiamela, por favor. O los de limpieza que están comiendo, lo que dicen, eh, güey, este pedo está todavía muy bueno, cabrón. Sí, es que a veces, déjate que le van a verga. Y eso, la neta, pues fuera de pedos, el hambre es cabrona. Pero hay banda que dice, esta pinche burger todavía le entro, güey. Está a la mitad, el niñito normal hizo. Sí, entonces es un chamba en la que a lo mejor tiene sus bondades. Este pay de queso del Carl Junior, güey. Todo bien. Eso de que, ya vas a decirlo. Ay, bato, yo fui mesero, hermano. ¿Qué te llevaste a mamar? Al chile, el chile. Cuando la banda dejaba el pastel de zanahoria, güey. Qué clásico que al niño no le gusta porque traía pasas o una mamá así, güey. Y al chile yo sí veía de que nomás estaba cazando que no le estuvieran espulgando, ni tuviera contaminación cruzada. Y antes de echarlo al bote, que era el deber ser, me lo echaba y bajona así a la verga. Yo también, güey. Fue a pedos como un marranito así. Yo me acuerdo que ellos estaban en una de que venían hamburguesas y pizzas, pero las pizzas de carne asada. Y agarraba nomás un cuadrito y quedaban seis. Y lo dejaban así frío. Lo agarraba, me lo llevaba atrás a la lavandería, lo metí al microondas y me lo chingaron. Claro, güey. Creo que estamos describiendo una práctica de un chingo de gente que trabaja en restaurantes sin gorrear. Ojo. Era lo que sobraba del cliente. Ah, güey, güey, güey. Andar, güey, amiga, nomás. Estos son los food cards.